Volvemos al Living para presentarlo ya formalmente, para charlar un poquito con Ricardo Rulo Fimiani, que nos subimos con un fuerte aplauso, el cantante, la figura de este gran homenaje a Eric Clapton. Ricardo, bienvenido, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación, gracias por el espacio, es un placer estar acá con todos ustedes, y mi colega Munias, que ha venido a acompañarme. Con Horacio, claro, estaba acompañando. Bueno, me encanta. Le vamos a decir Rulo, porque eso apodo. Claro. ¿Qué tal Ricardo? Y como mucha formalidad. Muy formal, Rulo. Muy formal. Bueno, Rulo. Bueno, Ricardo. Contanos un poquito sobre este homenaje, en principio me gustaría saber por qué elegiste a Eric Clapton para rendirle tributo de cierta manera. No es la primera vez que hacemos este tributo, lo estamos haciendo hace un par de años, ya lo hicimos en su momento en un festival sinfónico en Guaymallén, lo hicimos en un formato eléctrico en el Teatro Independencia, en un formato acústico en el Teatro Plaza, y ahora vamos a hacer en el Teatro Imperial de Maipú un híbrido entre eléctrico y acústico. Perfecto. Y es que hay temas que se prestan para el acústico, como fue Tears in Heaven, que lo acabamos de escuchar, son canciones que mientras más íntimo, más desprovisto quizás, de cosas más te transportan, esta canción sobre todo, que es tan triste y tan icónica en la carrera de él. Exactamente. Hay varias canciones que son icónicas y de distintos momentos de su carrera. Es muy difícil tratar de resumir la obra de un artista como Clapton que lleva más de 40 años de trayectoria. Entonces hemos optado por tomar algunas de las canciones principales de las distintas épocas y tratar de... nosotros no imitamos a Clapton ni queremos sonar igual, nosotros le ponemos una esencia propia también. Está buenísimo eso. Me gustaría aclarar por qué, porque hay unos músicos, los músicos que conforman la banda son tremendos. Están Didier Turello en batería, Santiago Rossellín en teclados, Horacio Muña en bajo, coros, guitarra también, Silvina Ogalde en coros, Cecilia Vendrasco en coros. Es todo un equipo de personas que ponen su importancia personal para darle otro color. Me encanta. Rulo, ¿y por qué Eric? ¿Por qué lo eligieron? ¿Qué es lo que los motiva de él? ¿Por qué este artista? Porque hoy por hoy me parece que está bueno hacerle un homenaje en vida a él, que es uno de los referentes más grandes del rock and roll y del blues, sobre todo de la guitarra eléctrica. Sí, virtuoso. Claro, yo desde muy chico me dedico a tocar la guitarra eléctrica, siempre ha sido para mí como un referente y desde el momento en que me animé a hacerlo, hace 3, 4 años de este homenaje, me hemos dejado de hacerlo por lo menos una o dos veces al año. ¿Y qué edad tiene Eric actualmente? ¿Casi 80 debe tener o no? Sí, está cerca de los 80. ¿70 y largo? Sí, sigue tocando, de hecho va a tocar el mismo día que nosotros, pero... Ah, mirá, a la distancia. Qué bueno. Bueno, él ha pasado sin dudas por muchas etapas a lo largo de su vida, de su carrera, muy fuerte el momento en el que fallece su hijo, ¿no? Su hijo más grande, Connor, a quien le escribe esta canción, que por ahí si uno la escucha y lee la letra, dice, sí, es un tema triste, pero una vez que entendés el trasfondo que tiene esta canción, decís, guau, qué duro. Y seguir con la vida, seguir tocando, seguir rindiéndole homenaje de cierta manera a su hijo a lo largo de la carrera, fuertísimo, ¿no? Sí, y es una de las cosas que le sucedió en la carrera, porque Clapton, por ejemplo, se dio cuenta de que su hermana en realidad era su mamá cuando él tenía 10 años. ¡Wow! Es una historia muy brava, después con Patty Boy, que es una historia conocida, que primero fue la mujer de su amigo, George Harrison, y después estuvo con él, casada 10 años, no pudo tener hijos con ellos. Y de hecho, Connor es el hijo que tiene con otra mujer, modelo. Bueno, Connor, pobrecito, falleció, 5 años creo que tenía. Exacto. El niño cuando cayó de un, no sé de qué piso, pero bueno, falleció de esa manera súper trágica. Sí, toda la obra, en toda la obra de Clapton se ve reflejada. Ha sufrido mucho. Exactamente, todas esas. Sí, el dolor de su vida, claro. Exactamente. Es que el arte es una forma de canalizar también distintas inspiraciones, distintas situaciones, como el dolor. De salir de esos pozos, ¿no? De angustia. Exactamente. Bueno, me gustaría que si pueden interpretarnos alguna otra canción, lo puedan hacer, porque hemos quedado con más ganas de escuchar. Ah, pero para antes, se me ocurre, Rulo, que puedas hacer vos la invitación, ya que tenemos aquí para que cuenten. ¿Dónde podemos comprar las entradas? ¿A qué horas van a estar esperando al público ahí en esta sala tan bonita que es el Teatro Imperial de Maipú? Sí, como no, con mucho gusto. Yo los invito a todos, inclusive a ustedes, a todos los que nos están mirando. Este sábado 19 de marzo, a las 22 horas, en el Teatro Imperial de Maipú, donde vamos a revivir y rememorar las mejores obras de Clapton, apto para todo público. Esa es otra característica que tiene la música de Clapton, a gente de varias generaciones. Lo pueden notar, sin dudas. ¿Y cómo reacciona el público cuando los ve? Muy bien, de hecho, nosotros estamos haciendo este homenaje a pedido del público, nuevamente. Lo hicimos el año pasado en plena pandemia, con algunas restricciones que habían y protocolos. Y a pedido del público lo estamos haciendo de vuelta ahora en marzo del 2021. Buenísimo, entonces encantados. Corean las canciones, los acompañan cantando. Sí, sí, porque aparte de escuchar este tipo de canciones, estas obras del rock y blues en vivo y tocado por esta banda, que son tremendos músicos, no porque sean mis compañeros, sino que son realmente grandes artistas de Mendoza que tienen su carrera muy amplia y recorrida en la provincia. Y ver todas estas obras interpretadas en vivo por esos músicos con esa calidad de audio, es fuerte. Vale la pena. Totalmente. Vale la pena escucharlos. Bueno, Rulo, lo vamos a invitar a sumarse a Horacio, que desde ya le agradecemos también por habernos acompañado allí con la guitarra, a sumarse para regalarnos otra canción. Otra canción, por favor, no me encantaría. ¿Qué vamos a escuchar ahora, chicos? Ahora vamos a... ¿Se escucha? Sí, sí, estamos escuchando. Vamos a escuchar la canción que Clapton le compuso y le dedicó a Patty Boyce cuando todavía era la esposa y compañera de su amigo George Harrison. Un amor prohibido. Un amor prohibido. Exactamente. Complicado. Leila. Vamos. ¿Qué vamos a escuchar? ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video Gracias por ver el video